¿Qué es esto, señores, en el medio de la carretera? No, está loco, yo no le he puesto cálculo. Yo no tengo unas escuelas que te la clava y te... No, y vivo. Tienes que darle con el pie. Eso te da un dolor que te destira en el piso. Ven para esto, caballero. Qué curioso.